en este tutorial vamos a explorar el nuevo escritorio del cliente java de symphony como veis tenemos tres barras de herramientas en la parte de arriba y una barra de herramienta vertical a la izquierda arriba del todo en azul tenemos la barra de programa la que viene el nombre del programa y ya veremos cuando sigamos utilizando lo aquí se abre también el nombre del asistente que estemos utilizando en ese momento a la derecha por los iconos de minimizar maximizar y cerrar debajo tenemos la barra de menús con una serie de funciones que también utilizaremos pues para configurar el escritorio para configurar la opción de impresión etcétera debajo tenemos la barra de módulos en este cliente se nos muestran todos los módulos en la barra está y simplemente pinchando en cada uno de ellos cambiamos de actividad a la izquierda según el módulo que hayamos pinchado se despliega la barra de tareas en estas tareas están agrupados los asistentes que vamos a utilizar por tareas para desplegarlos simplemente pinchamos en las flechas que están a la derecha del nombre y para recogerlos de la misma manera aquí tenemos el área de trabajo que es donde se van a abrir los asistentes que vamos a utilizar por ejemplo vamos a utilizar el módulo de catalogación aquí tenemos visualización y como veis se abre un espacio en el que tenemos las cajas donde hacemos las las búsquedas donde seleccionamos cómo va a ser la búsqueda la biblioteca etcétera en la parte de arriba tenemos la barra de asistente en la que está puesto el nombre del asistente y debajo la barra de los ayudantes los ayudantes van a ser diferentes según el asistente que estemos utilizando en ese momento y aquí debajo los botones de acción que nos sirven para realizar acciones cancelar etcétera